Empezamos a recibir solicitudes desde el 15 de julio. La verdad es que sí, los primeros días han sido de mucha asesoría. Hemos asesorado entre Desarrollo Humano y las demás dependencias, además de la Cámara Mexicana de la Institución de la Construcción, que nos están apoyando a más de 140 personas. Ahorita, ya arriba de plataforma van cuatro solicitudes. Esperamos, obviamente, que en estos próximos días, todas las personas que hemos asesorado, pues ya empiecen a subir sus propias cuestiones de lo que ellos quieren proponer. Sí que sí le estamos apostando mucho que este presupuesto participativo tenga mucho más proyectos y que, obviamente, cuando llegue a la etapa de validación, sean pocos los que se traigan por cuestiones técnicas, por cuestiones de terreno, por cuestiones de las que ustedes conocen, de los lineamientos de la convocatoria. ¿Para qué? Para que, obviamente, haya más proyectos, que se vayan a la consulta, más participación de todos los chihuahuenses en la capital. Y, pues, eso es lo que estamos. Por eso tanta cuestión de asesorio y por eso insistimos tantos que se acerquen a las diferentes direcciones o que vayan hacia mí.